Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Si os registráis en BTCC durante este mes y depositáis 300 dólares, tenéis un bono de 100 para trading. No es remorsable, pero sí que podéis hacer trading. Y además, con este bono para hacer trading, si negocias 70.000 dólares en volumen, tienes un bono de trading. Así que, ¿a qué estáis esperando? Esta es una de las mejores condiciones. Y bueno, vamos al vídeo principal. Vamos a hablar de ArgenBTC. De esto los conocemos. Básicamente empezaron más o menos al mismo tiempo que empezamos nosotros. Fijaos, esta es una noticia que ha recopilado la CriptoIA, la inteligencia artificial de cripto noticias, que elabora contenido junto con un equipo humano de la sala de redacción. Interactuó con reporteros y editores para hacer los mejores artículos acerca de Bitcoin y criptomonedas. Esta es, nos encanta, esta noticia ya hemos hecho varias, ¿vale? Pero bueno, de vez en cuando hay que sacarlas. Cierra ArgenBTC, uno de los echeis pioreños de Argentina. Esto, digo, que salió más o menos a la vez que nosotros, incluso antes. Tras más de una década de operaciones, la plataforma informó el cierre de operaciones debido a múltiples razones. Crecimiento de la industria y la competencia están entre los motivos. La hora de regulaciones en Argentina también es una de las razones del cierre. Vamos a ver aquí, porque nos encanta, nos encanta este tipo de artículos. Vale, aquí está el calendario, retiro, operaciones tal, el 11 del 11 finaliza, son los retiros y agradecimientos. Vale, entonces dice, el 22 de octubre anunció el cierre de sus operaciones tras más de una década. Múltiples razones, según informó la empresa a través de este comunicado en las redes sociales. Destacan, entre otros, el ecosistema de las criptomonedas ha evolucionado significativamente, profesionalizándose y masificándose, lo que ha traído a nuevos actores con importantes capitales, tanto nacionales como internacionales. Entonces, la competencia te arrasa. Estos actores han intensificado la competencia, te arrasa y bajas comisiones. Argent BTC sugiere que el mercado local ha cambiado drásticamente con Binance y Coinbase, que han captado una gran cantidad de usuarios. Normal. Quiero decir, un exchange de criptomonedas no es rentable, porque no hay muchos brokers. En general no es rentable, salvo que hagas más cosas que aparte de ser exchange. Sí. Entonces, ¿han llegado Binance y Coinbase? Hay un montón de gente en Binance y Coinbase. Pues ya sabemos, los pilares del mundo cripto, Binance y Coinbase, a correr. ¿Las locales? Interesan, pero poco. O nada. La reciente ola de regularizaciones y nuevas exigencias a los proveedores de servicios de activos virtuales. Es muy difícil para nosotros estar a la pal y al mismo tiempo ser rentables. ¿Qué significa esto? Traducido a Robán Paradino. La regulación es una carga económica que no podemos soportar. Ya está. Tanto cumplimiento normativo, tanta gaita, pues nos impone una serie de costes que no podemos... Esto es una barrera de entrada. En el fondo ha sido una barrera para salir. Es decir, oye, tú para montar este tinglao necesitas cumplir con todas estas cosas. Pues si tú ya estabas de antes, lo tienes que cumplir, más costes. Te das cuenta que no puedes cumplirlo. Pero no porque no quieras, sino porque al final tú estás allí para ganar pasta. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que Binance y Coinbase, aquí y en la mayoría de los países, sean los que se lleven el cotar. Ahora, nos habla del protocolo de cierre. Vale, pues cierre de las operaciones. Inicia su protocolo de cierre, retiro de fondos, finalización de todas las operaciones. Solo retiros. Agradecemos todos estos años a nuestros fielos usuarios por haber confiado en los servicios. ¿Vale? Este no se llama un momento que la Unidad de Información Financiera de Argentina, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores, ha comenzado a supervisar de manera más estricta a los exchange de criptomonedas. ¿Qué implica el cierre de los exchange? Tú no ganas pasta, tú te piras. Ya está, no tiene más. La regulación en Argentina exige a los exchange y a otros proveedores que se registren oficialmente capas de complejidad y costos operativos. Este contexto regulatorio, junto a la creciente competencia, ha sido el fin de Argen BTC. Un nombre que fue durante años sinónimo de adopción de criptomonedas. Estos han sido los pioneros y a cambio que han conseguido más regulación y competir la externa. O sea, eres encima de puta, has puesto la cama. Enhorabuena. Pues esto es lo que va a pasar con todos, menos con algunos. Los grandes, claro. La alta adopción de criptomonedas. Así que, en fin, enhorabuena a Argentina por echar a uno de los clásicos. Llega un momento que tus comisiones no son competitivas y la gente se va a los otros grandes players. Pues nada, regulación, has conseguido lo que tú siempre aspirabas. Que se queden los grandes con todo. Como siempre. Un abrazo y hasta siempre.